Somos tres en este mundo Mi vida, mi alma y mi tristeza Son tres dolores tan profundos Que no hay eternidad de amor ni compasión Mi cantor Mi amor es todas mis promesas Se va muriendo en la tristeza Cual rosa, olorosa, marchita por el sol Las esperanzas se esfumaron para mí Soy infeliz desde el momento en que nací Solo Dios sabe si podré tener En su amor un querer Por eso en cada instante lloro Solo Dios es mi tesoro Mi corazón es un mundo sin luz Que va inspirando hacia la cruz Quiero besar Pero las cosas no se dejan tocar Porque la espina se atraviesa y mis manos me hieren Y me hace temblar Quiero gozar Todo el día no me deja cantar Mi mente arroja por mi vida Recuerdos amados Que me hace llorar Quiero besar Pero las cosas no se dejan tocar Porque la espina se atraviesa y mis manos me hieren Y me hace temblar Y me hace temblar Quiero gozar Todo mi alma me deja cantar Mi mente arroja por mi vida Recuerdos amargos Que me hacen llorar Que me hacen llorar Lo другой no me día No meänger No me deja cantar Como me desapry Lo cual respişa al optic Y me hace temblar No me deja cantar